Ahora si listos pues, ven su arma lista, Cesar ya no vaya comiendo hombre Cesar empezó y acabó Que le importa No, 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 a ver vamos a ver, no guarde esa línea, guarde esa línea, muy bien Cesar Está correcto, no ya después, entonces ya están listos ustedes muchachones Bueno, ahí hace luz a quien muchachos A salud a quien No, no empiecen como el, como Edwin ¿Quién? El Edwin es de la... Este viene funcionando a... ¿A quién? A la Purísima A la Purísima, bueno ¿De veras a quién de allá? Muchachos que hay que mandar saludos ¿Listo Cesar? ¿Su resortera? Listo ¿Listo Beno? Listo Tío Listo para el piso Ah no, listo para las ratas Vámonos pues Vámonos viendo pues Ahora sí vamos a iniciar Ya dejamos la troca ahí Ay caray, ya estaba bajando la batería Lo bueno que sí traje más A ver si nos aguantan Ya está la de la compañía Ahí dicen estos hombres Vámonos a empezarle para ver qué Que nos aparece por acá Por este lado Echarle ganas Ah pero creo aquí está una Lulego Vamos a rodearle Lulego a ver qué onda Aquí tenemos el primer raterito Vamos a ver Saludos aquí en Cesar Perdón Un saludo a los de Sinaloa Órale A los amigos de por allá A un marisquero ¿Qué onda por ahí? A un marisquero sale pues También a él ¿Qué onda por acá de Sinaloa? Bueno Vamos a buscarle a este raterito A ver qué Así hay que descubrirle por acá Cesar Bueno aquí por este Se nombra que Lenchu Que Lenchu Hay que ir limpiando mejor Bueno ahí está la primera ratita Ahí ya no le de Ahora sí Mátela bien Ahí está la primera ratita lista ¿Pero para allá? Sí Sí Y entonces Nomás denle vuelta ahí Híjelo para ver si ahí sale Ándale por ahí nomás Sí, sí ¿Pero si la miraste esto? No No él no Yo mire como que pasó algo No entonces hasta ahí Se queda de ver atorado Pues hasta ahora ya Muy vale Bueno ahí está la primera La primera ratita Ahorita le han dado otra aquí Ahí anda, ahí anda Si le dio Eh Cesar Pues qué palabras son esas Esa chingada No, no Usted también No diga nada Bueno No, esa era la de allí Eh, no Entonces está bien Ya cayeron las dos Sí le dio Cesar A ver tráigasela No hombre Cesar No más donde estén visibles Poquito si no A ver Cesar Ahí está la trae Cesar Y a la otra Bueno ya lleva dos Cesar Usted de boleto A ver las dos Cesar Ahí están Bien Ahora sí Vámonos para la otra Pues A ver si que ya cayó la otra ¿Listo? A ver qué tal Esa ratota está buena Bueno ahí está Bueno ahí está la otra Bueno ahí está la otra La otra ratota Hija esa Está buena Ire Ire Ya se andaba yendo Sí le voy a traer las putas Ah tráigaselas No la carrera La agarré No la piñeo No la piñeo No pero ya no diga La grosería Güero Que no ve que Eh No no te freno Pinto gelo Ya salió la de allí No ahí está buena Esa ratota No estuvo bien Esa era Esa era Casi irnos aquí derecho Saliendo esto Dale allá Porque aquí Antes cayeron Esas ven Pero Aquí está Para que caigan Ahí va Ay compadre Esa 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 palabra Que le dije Que cuando ya no pueda Me hable Disculpenme Eh compadre Qué palabras son Esas Lo estoy grabando Compadre Esas Hay disculpe También grabarlo Y todavía salir con eso Pues no Hay disculpe Compadre Bueno ya le pedí Disculpe No iba a decir Una cosa bien fea No compadre Qué pasó Mire compadre Usted nomás aguante Que acabo No más aguante ¿Quiénes son los que iniciaron Los primeros videos? No Pues la flotilla Ven ¿Quién era? Era Ven Usted Compadre El piloncillo Pablito Pablito No Pablito Era de los iniciadores Pablito Tuvo mucha aceptación Pero pues ya no quiso Es de los que iniciamos ¿Qué le están usando? Él está usando Para que se vea bien Para que se mire la tierra Si hay hoyillo Préstenle un palito Usted ve No No Préstenle un palito Para que Con ese mejor ¿Qué es César? No Diga la verdad César Diga Ahorita es cuando ¿Qué? ¿Qué? Ahora Nuestro Nuestro camarógrafo Viene muy ofensivo No No Ya Ya de antemano Les pido disculpas Porque si Eh ¿Qué pasó? Eh Compadre ¿Qué? ¡Compadre! ¿Qué pasó ahí? Compadre Disculpe Disculpe Compadre Es que 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 Ya no lo vuelva A decir Entienda Es que Ya la Rebella ¿Qué compadre? La Riega y Todavía anda Con sus cosas Compadre No ande Haciendo eso Compadre ¿Cómo compadre? Ya se liqueó ¿Qué pasó compadre? Se le empinó Compadre ¿Qué pasó? Ay compadre Si está Si está Es que Lo que queremos Es ver eso Porque Si para ver Si está ahí Es que Está tomando el agua Como un chivito ¿Qué es de malo? A ver Antes lo dijo Ya es ganadero Deme uno ¿Qué pasó compadre? Yo le estoy diciendo Bien compadre Como estoy andando ahora Compadre Pero Todo puede decir Compadre Pero No es malo Que esté Chupándole Como un chivito A la botella Chupándole todavía Digo Tomándole Entonces discúlpeme Compadre ¿Cómo? No Ahora nos vamos a pasar Con puras disculpas No Ya Ya No Hay que no decir Hay que fijarnos Las frases de doble sentido Compadre Si no Estoy diciendo Que vamos bajándonos Allá a la cerca Porque aquí está Bien hierbajudo Usted es mucho ofensivo Ahora compadre Como que usted piensa Que yo lo ofendo Yo nunca lo he ofendido Nunca en mi vida Le he hecho una mala palabra Que compadre Bueno cuando ya no pueda Para ayudarle Como camaradas Como compadre Eh compadre Todavía Todavía está diciendo Y grabando Bueno compadre Yo nomás le dije Que cuando no pueda Yo le ayudo Es todo Ascarbar Ascarbar Bueno y le Por decir A que más A que más compadre No a nada Yo no le dije Que al principio duele El trabajo Compadre El trabajo Ves al principio Pesa Pero Ya después uno O no César De que le da risa César Eh César No diga ahorita Ahorita es cuando Eh Bueno pues no Ya las tres primeras César Nomás Seguiditas Y ahorita ya no quieren No Primero No No Son tres Ya No Eso no hay aquí Eso no Digo Personas De Referencias Diferentes Así se dice No No Personas Con Referencias Diferentes Se respetan No le hagan caso Al piloncillo Son Respetos Para esos muchachos Que le echen ganas No Pero yo nunca dije Que esos muchachos Papá Bueno Bueno estas personas Hombre Chinela ¿Verdad compadre? No yo no sé Eh Hay que respetar A las personas No Respeta al compadre No Mi compadre Yo lo respeto A mi compadre No 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 Nada de eso Yo le quiero ayudar Nomás compadre Cuando usted Ya no puede Bueno Si pero en que forma Le diré Cosas bien En el asadón Ándele Como ayudarle a escarbar Ay Ayudarle a picar Ay Al ratero Hombre No al ratero Comparas Es que ahorita Están escarbándole Entonces cosas así No piensen mal ustedes Bueno ¿Por qué serían tan mal pensados? ¿Qué comerían ahora? Puro chile Puro pico de gallo Chile serrano Chile serrano Aguacate Sardina César ¿Cuántas se aventó César? Cuatro Veinte Ay hijo Nomás cuatro Vete con esas César Y en la noche dos Usted compadre ¿Cuántas se aventó? Compadre Ya se enojó Compadre Compadre Presionó Lo ofendido No compadre Yo le he dicho bien Yo no le he hecho ofensivo Ni nada Tortilla sola No se perla No se perla La huepa Ya se miró Estaba Y este dijo Que ahí se había metido Al hoy Si era Bueno ahí está Bueno pues ya Es que ya para acá Como que si está Un poco más limpio Más En la de Mingo Quédale aquí Para abajo Para la cerca Yo creo que Aquí es la cerca Aquí Aquí No esa no Otra Oiga Ven No le voy a platicar Una cosa Porque ya no aguantamos Nosotros Ven ¿Por qué? ¿Es eso? No Si dijo Aquella No es que era Por otra cosa Que porque andaba De huilote Usted Ven o algo No hombre No empiece Ven ¿Cómo va a estar bien Eso? No Ven hombre ¿Qué pasó? Mujer Bueno pues ¿A qué le llamas Usted? Ah pues Su huiloteada ¿Verdad? No No Pues aquí también Hay huilotas Y chonguitas No Ah si De esas estamos Hablando ¿Verdad? Ven Ah bueno Ahí hay otro ¿No? Si es que aquí Está más fácil ¿Qué comió? Tortas Hay que buscarle Por ahí Tienes que estar Entonces es eso Ven Ahí va Ahí va Ahí va No le diga tan feo Güero Nomás Que acá un perrito Pues no es un perrito Y ya Si Es que acá Está más fácil Aquí hay que buscarle Todo esto Ven ¿Qué haremos Para sentirnos jóvenes? Ya que Ni volviendo a nacer No No Ya no Entonces usted ya no Ya no Ya no No digo ya Ya no Ya anda bien cansado Ya Digo ya ando cansado ¿Por qué será? Ven Cansado Dijo el de junto Chaguito No Está carajo ¿Cómo César? No se cansa Írelo el hombre No 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 se me janta Sandrillon Que traigo Pues pase algo No Porque está bien Fresquecita ¿Verdad? Sende crudo Porque si no hace pela Sí No No Pero yo sé No No Dame chance Dame chance ¿Qué decirle que así? No Sí Que le diga Estaba ahí El abrazo Era lo que quería Estar Era Quería ver a ver Cómo te vino Oiga Ven ¿Y cómo Mi compadre No se cansa ¿Qué comerá? Una rata Sí compadre Sí compadre Pero es que mi compadre Tiene 40 años Ah Para nosotros 60 Eh verdad 60 y más ya nos dan Sí ¿Cómo bueno? Ya se está Los 70 Toño Ya se jodió Sí ¿Qué pasó? ¿De qué año le están dando? Pues ya tengo 5 años A ver compadre Ahí está la ratita Ah bueno Ahí la llevamos Ahora sí No Venos Está carajo ¿Qué haremos? Eh Otra resortera No Acá traemos ya Las de nosotros ¿Verdad Venos? Acá trae Acá Ay A ver ¿Dónde está? Espéreme Ándale ahí está Vámonos Vayan abriendo Las de veras ¿No? ¿Por qué no? Bueno ahí está La otra ratita Ahora sí Aquí vamos a tratar De encontrar más Venos Pero entonces ¿Qué haremos? Dicen que el agua De palo Está buena No No hombre Venos No Venodesa Bien Es que Mire Venos Es que se Es que se echa Un palo en agüita Así en una botella Y dicen que Es buena Estos muchachos Traen Rejuvenido Rejuvenece Uno Dicen que se siente Como de 15 ¿Eh? ¡Ahora! ¡CÓMO! A ver A ver A ver ¿Dónde la dejaron? No Pues yo no sé Esa Vaya Madre Ahí la dejaste Tú Vení al camino Y yo dije Ay acá se nos pelaron No No Les tiró el pesco Ay güero Chinelas No Si les digo Andan agarrando Las que ya tenemos Venos No 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 Como si yo Estaba allá Pues en cuanto me fijé Si no se nos dio Entonces iba caminando No 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 De la ratita Ves que está Carajo Ya ¿Quién? No Yo le voy a ayudar A ir por el buen camino A mi compadre Ah compadre Pues dirigiéndolo compadre Haz de cuenta que usted va Usted va caminando Yo lo voy guiando De la mano No Haz de cuenta que va atrás del circo Por acá compadre Y por acá compadre Que va mal Órale No No es que esté ciego compadre Más abajo burrita No hombre